Breves informativas a la hora Menores infractores pagarán siete años más de cárcel por el delito de asesinato y no ocho como está estipulado actualmente en el artículo 205 del Código de la Niñez y Adolescencia, por lo que el mismo deberá ser reformado en el Congreso tras la recomendación hecha por la Comisión Interinstitucional. Pese a las lluvias registradas en los últimos días en el país, la SAC no reporta daños significativos en los cultivos, al contrario está llenando los reservorios que le hacen frente a la sequía. Canadá y Estados Unidos apoyarán modernización del sistema donero de Honduras. El presidente Hernández dijo que los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos estarán apoyando en la modernización del sistema donero hondureño, dando un fuerte respaldo al proceso ya iniciado por el actual gobierno. Doña Santos Lucía Cabrera llegó hasta HCH, ya que ella necesita una placa para poder retirar los clavos, que está valorada en unos 20.000 lempiras. Las personas de buen corazón pueden abocarse a este número de cuenta. Mi problema es que hace 14 meses yo tuve un accidente, una moto. Estuve ingresada cuatro meses en el Seguro Social. Me han hecho 16 entradas a quirófano entre limpiezas y operaciones. Me ha tratado el doctor Cherefán, me ha tratado los ortopedas, me han tratado varios médicos. Ahora, después de que me pusieron un catéter central, he quedado con un soplo en el corazón, porque el mismo catéter me dañó el corazón. Y ahora yo ando pidiendo, solicitando ayuda, verdad, porque los médicos me dan esperanza de volver a caminar. Necesito una placa, unos tornillos para volver a retirar los fierros que tengo ahí. Para Hable Como Habla, les informó Daniel Urraco.